Jesús Venga yo mi vida consagrarte Y mi alma se sienta bendecida Llénalo en las tímidas corrientes Que mi vaso pueda ser santificado Llénalo Jesús Allá en la fuente Llénalo Jesús Allá en la fuente Con la sangre que virtió De tu costado Con la sangre que virtió De tu costado Jesús Llena mi vaso de alabanza Y mis labios quémalos con el carbón Que seas tú mi única esperanza Y mi dulce consuelo en la aflicción Llénalo en las tímidas corrientes Que mi vaso pueda ser santificado Llénalo Jesús Llénalo Jesús Allá en la fuente Llénalo Jesús Allá en la fuente Con la sangre Con la sangre que virtió De tu costado Con la sangre que virtió De tu costado Con la sangre que virtió Con la sangre que virtió Llénalo Jesús Llénalo Jesús Llénalo Jesús Allá en la fuente ソdivat Molucín Con la sangre que virtió De tu costado Con la sangre que virtió de tu costado